Bueno, la causa Romero volvió de la Cámara de Apelaciones en diciembre del año pasado, a fin de diciembre, enero no se trabaja de feria judicial, y bueno, se dispuso una testimonial que pide la defensa del imputado Romero, que se va a llevar a cabo el 17 de mayo. Esto es el avance que tenemos en la causa, sin perjuicio de ello se sigue discutiendo a nivel, en el Superior Tribunal de Justicia, si la Oficina Anticorrupción está legitimada para actuar como querellante en la causa. Acá hago un paréntesis, quiero señalar que legitimar como querellante significa si le van a dar el rango o no de parte acusadora. La Oficina Anticorrupción fue creada por ley de la provincia, en donde dice que su función es monitorear los recursos públicos. La defensa dice que los municipios quedan exceptuados, de ese monitoreo, porque la ley no nos menciona. En este caso, la postura del juzgado fue, y la sostuvo la Cámara de Apelaciones, que ello no es así debido a que se han suscripto en la Nación, el Estado Nacional ha suscripto dos convenios de la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, no podría interpretarse que el Estado Nacional suscribe estos convenios y las provincias no dejemos de lado el monitoreo de los municipios. Esto es, en esencia, lo que se está discutiendo en el Superior Tribunal de Justicia. Pero más allá de eso, voy a seguir el trámite de la investigación, porque así lo dispuso en varios fallos el Superior Tribunal de Justicia, que los incidentes, que es el caso que nos ocupa, que va por separado del expediente, no suspenden la investigación. En esa doctrina que ha sentado el Superior Tribunal de Justicia, se inscribe la resolución de seguir para adelante con la investigación, porque tiene su lógica de, en la eventualidad que la Oficina Anticorrupción no sea aceptada como parte en el proceso, no quita ni agrega nada en perjuicio o en beneficio del señor Romero. ¿Por qué? Porque tengo un Ministerio Público de la Acusación que ha centrado perfecto el objeto procesal, como lo ha hecho también el querellante particular. Es decir, que hay otro acusador, además de la Oficina Anticorrupción. Con esto quiero significar que es el mismo y único hecho que los tres han denunciado. Doctor, ¿esto va a sentar un precedente por la magnitud de la defraudación que se ha hecho, en este caso, al municipio de Tilcara? Acá el fiscal habla de 35 millones de pesos, que a la fecha actualizada desconozco cuántos son, pero sin lugar a dudas que va a ser un ícono en la historia judicial, porque se está hablando de un monto significativo de un pueblo pequeño. No sé cuánto será el presupuesto anual de Tilcara, pero me imagino que menos de 35 millones seguro que lo es. Gracias por ver el video.